Hola mis amigos de youtube, pues hago este video para hablar un poco sobre lo que está atravesando actualmente nuestra institución en el campo dirigencial y también en el campo futbolístico en este video trataré de no hablar e insultar a ningún jugador ni dirigente y trataré de dar mi punto de vista sobre lo que está ocurriendo, comencemos Bueno amigos, quisiera hablar un poco sobre el tema futbolístico y nuestros errores que tuvimos este año Como sabrán, este año no ganamos absolutamente nada, siendo así que salimos segundos ambos torneos y tan solo conseguimos un empate en todo el año frente al clásico rival Bueno, yo pienso que a diferencia del año pasado, este año empezó nuestro fracaso futbolístico desde la salida de nuestro ex entrenador César Farías y desde que asumió su hermano menor, el incompetente, con mis palabras Daniel Farías, que a mi punto de vista solo vino a ganar un poco de experiencia, currículum e incluso hizo un tipo de pasantía en nuestro club porque aparte de eso no buscó ganar como pudimos ver, se conformó con el segundo lugar y dice que sacó buenos resultados ¿De qué sirve sacar buenos resultados si no vamos a ganar nada? ¿De qué sirve? Bueno, no sirve de nada También vi en las noticias que un dirigente de nuestra institución afirmaba que los contratos se respetan y que el contrato de Daniel Farías se iba a respetar que le quedan, si no me equivoco, unos 6 meses a un año de contrato más con nuestra institución y bueno señor Farías, yo pienso que debería irse si tiene un poco de vergüenza o un poco de sangre en la cara ya que no me atrevo a decir que si siente el amor por esta camiseta que es cosa que lo dudo que siente en menos de un año y pues bueno, espero que se vaya sinceramente Otro tema del que quisiera hablar es sobre nuestra dirigencia y César Salinas la cual este año se durmió totalmente y al ser así no trajo ni un refuerzo no trajo ni un delantero de jerarquía ni un defensa ni un medio campo que es tanto lo que nos falta y bueno, yo pienso que desde que César Salinas se empezó a meter más a la federación y puso ojo a la presidencia de la federación lo único que se ocupó este año es en pelear con Guido Loaiza y con la federación y no tanto en nuestra institución ahora yo me pregunto ¿qué pasó con todo el dinero recaudado y que ganamos durante la Copa Libertadores? traspasar fase tras fase ¿qué pasó con todo ese dinero? ya que no se trajo ni un solo refuerzo lo máximo que se trajo fue el incompetente de Daniel Farías aparte de eso no hicimos nada más ya para terminar el video quisiera hablar sobre los refuerzos ya que últimamente durante esta semana estuvieron sonando unos nombres que ni en su casa los conocen por ejemplo el de Blooming ¿quién es ese Ortiz? sinceramente yo no lo conozco hay otro que viene del Deportivo Luqueño ahorita no se viene ni el apellido ni el nombre sinceramente no sé quién es también estuvo sonando Freitas el jugador de Oriente Petrolero yo pienso que ese jugador es un hombre con garra pero lastimosamente lo vi jugar y no creo que sea un jugador como para The Stronger ya que solo tiene patada después no tiene amague no tiene velocidad no tiene nada solo patea fuerte es lo único bueno que hace entre tantos otros refuerzos que quieren traer ah pero antes de que se me olvide Rudy Cardoso el pecho frío Rudy Cardoso golpea entrenadores de su mismo equipo yo pienso que si en verdad piensan traer a Rudy Cardoso esta dirigencia se tiene que ir ya saben para donde sinceramente ¿cómo pueden traer a un ex bolivarista y todavía que es alguien que si no sintió amor por un equipo que ya jugó como 5 o 6 años peor sentirá nuestros colores y no sé en qué está pensando sinceramente la dirigencia hablar de los jugadores que ya no seguirán la siguiente temporada uno de los casos que ya está confirmado es la de Matías Alonso bueno nuestro delantero si no fue el delantero que todos esperaban a mi punto de vista marcó goles importantes como por ejemplo ese golazo que marcó frente al Sao Paulo en la victoria de nuestro equipo en Brasil y solo quisiera decirte gracias Matías gracias por tu aporte yo pienso que si sentiste esta camiseta y esta hinchada no te olvidará otro caso sonado es el de Ramallo bueno yo pienso que Ramallo ya cumplió hace mucho tiempo su ciclo en The Stronger a mi punto de vista lo más importante que hizo en todo este tiempo en institución fue marcar en el minuto 90 frente a Santos en la victoria en la Copa Libertadores aparte de eso marcó goles pero ya no se lo vio brillar eres un tronco Ramallo pero igual te damos las gracias gracias por haber aportado este club y yo si pienso que si eres un tigre de hecho un tanto pecho frío pero tigre bueno uno de los casos que está sonando últimamente es la de Diego Bejarano donde dice que en Argentina tiene una oferta que se está manejando y ojalá se pueda dar en estos días eso es lo que acaba de decir Diego Bejarano bueno si se va este jugador yo pienso que tenemos que ver que jugador va a reemplazar a Dieguito Bejarano ya que nuestra plantilla es un jugador muy importante un jugador que sube y baja ataca y defiende sabe dónde estar y aparte de su agilidad y velocidad bueno muy difícil encontrar alguien que lo reemplace y como ya se fue ya se están yendo Ramallo y Alonso yo pienso que está obligado a irse el muerto de Moreira bueno Moreira este campeonato si pudo marcar goles tuvo su momento pero en lo personal a mí no me termina de convencer pienso que se puede traer con lo que pagan a Ramallo Alonso y a Moreira se puede traer a un delantero de jerarquía y hay que ver qué decisión toma la dirigencia y por último lastimosamente hablar de la continuidad de nuestro Chumita Alejandro Chumacero como ya sabemos tiene planeado irse a otro equipo del exterior fuera del país pero todavía no está con certeza pero a mi punto de vista ya está en un 80 90% confirmado que se va de nuestra institución y pues bueno Chumita yo en lo personal me alegro por Chumacero ya que como persona y como jugador llegará a crecer y necesita una oportunidad en otro país para mejorar y yo solo quisiera decir Alejandro que sabe que él es el único que sabe lo que le aguarda en su futuro pero hay algo muy claro la oro y negro la llevará en el corazón toda la vida y sé que va a volver no sé de dónde o cuánto pero sí va a volver y bueno gracias Alejandro Chumacero y espero que les haya gustado este vídeo un tanto mi crítica si es que llegaron hasta este momento del vídeo ya que ya no me pude aguantar más sobre las contrataciones sobre todo que quieren sé que si los traen va a ser un fiasco total y pues espero que les haya gustado este vídeo y compartan para que se enteren todos de lo que está pasando en esta institución ya que no quiero mencionar a la radio que es todavía de nuestro club yo siento que tratan de ocultar o solo muestran la parte buena no muestran los lados malos que hay en nuestra institución espero que les haya gustado no se olviden darle like y nos vemos el domingo